Bienvenidos al informe jurídico de Camacol. Porque queremos que estén al tanto de las novedades jurídicas y en el marco de Camacol Informa, los invitamos a consultar nuestro más reciente informe jurídico. En esta edición podrán encontrar la resolución 1301 por medio de la cual se fijaron las coberturas a la tasa fresh de los contratos y créditos de leasing habitacional para la compra de vivienda de interés social. Asimismo podrá conocer la resolución 1302 por medio de la cual se definieron las coberturas a la tasa de interés para la asignación del subsidio del programa de Mi Casa Ya. Finalmente podrá consultar el comunicado de prensa sobre la aprobación de las peticiones del crédito constructor otorgado por el Fondo Nacional de Labor. Para mayor información nos invitamos a consultar nuestra página web www.camacol.com